Todas esas decisiones que clasificamos como cruciales se caracterizan porque tienen un alto impacto en la organización, hay un riesgo sobre personas, o puede haber riesgo sobre personas, sobre ambiente, sobre la integridad misma de los equipos. Y curiosamente, Forman y Selye en un libro que escribieron en los 90, que se llama Decision by Objectives, caracterizaron el método más común de toma de decisiones en el mundo, y es una reunión. De hecho, una reacción natural cada vez que hay un problema es que citamos a una reunión o creamos un comité, y hay muchas bromas, por supuesto, respecto a esto de los comités. Y Forman y Selye lo caracterizaron, ese método más común de toma de decisiones como Boxat. Bunch of old guys, or bunch of guys sitting at a table. Un grupo de gente sentada en una mesa. Realmente enfrentados en un contexto grupal a mucha información y pretender procesarla, o pretendiendo procesarla en muy corto tiempo para tomar la mejor decisión para la compañía. Por supuesto, un escenario poco ideal cuando enfrentamos gran cantidad de datos y cuando la complejidad de la situación es elevada. Bezerman, en el 86, planteó lo que sería el tomador de decisión ideal, cuáles serían sus atributos o sus actividades. Y dijo, definir perfectamente el problema, poder reconocer las alternativas, valorar criterios de decisión y ponderarlos adecuadamente, medir cada alternativa frente a esos criterios y luego tomar la decisión más adecuada. Y luego, en el 87, Simon dice, como seres humanos tenemos muchas limitaciones para enfrentar un proceso de toma de decisiones ideal, como ese contexto que Bezerman plantea. Es deseable, pero realmente tenemos muchas limitaciones para reconocer y valorar toda la información que se nos presenta en un contexto de toma de decisiones y más aún para procesarla, pretendiendo identificar cuál es el impacto sobre el futuro inmediato de la compañía o del negocio cada vez que lo hacemos.